Novena de Navidad Esperando al Salvador Venidísimo Dios de infinita caridad Que nos has amado tanto Y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor Para que encarnado y hecho nuestro hermano En las entrañas de la Virgen Naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio Te damos gracias por tu inmenso beneficio En retorno te ofrecemos Señor El esfuerzo sincero Para hacer de este mundo tuyo y nuestro Un mundo más justo Más fiel Al gran mandamiento de amarnos como hermanos Concedenos Señor Tu ayuda para poderlo realizar Te pedimos que esta Navidad Fiesta de paz y alegría Sea para nuestra patria Un estímulo A fin de que viviendo como hermanos Vivamos más y más Los caminos de la verdad La justicia El amor Y la paz Amén Tercer día de la novena de Navidad Dedicado al respeto Una cualidad del amor que nos mueve a aceptar a los otros tan como somos Gracias al respeto valoramos la gran dignidad de toda persona humana Hecha a imagen y semejanza de Dios Aunque esa persona esté equivocada El respeto es fuente de armonía porque nos anima a valorar las diferencias Como lo hace un pintor con los colores o músico con las notas o ritmos Un amor respetuoso nos impide juzgar a los demás Manipularlos o querer moldearlos a nuestro tamaño Siempre que pienso en el respeto veo a Jesús conversando amablemente con la mujer samaritana Es un diálogo sin reproches, sin condenas y en el que brilla la luz de una delicada tolerancia Actúa como buen pastor Nos enseña a ser respetuosos Si de verdad queremos entendernos con los demás Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Señor, Navidad es el recuerdo de tu nacimiento entre nosotros Es la presencia de tu amor en nuestra familia y en nuestra sociedad Navidad, Navidad es certeza de que el Dios del cielo y de la tierra es nuestro Padre Que tú, Divino Niño, eres nuestro hermano Que esta reunión junto a tu pesebre nos aumente la fe en tu bondad Nos comprometa a vivir verdaderamente como hermanos Nos dé valor para matar el odio y sembrar la justicia y la paz Oh Divino Niño, enséñanos a comprender que donde hay amor y justicia Allí estás tú Y allí también es Navidad Amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro Y en el peinero de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!